Regresar Con pijamas y con hacer mamá Y así han dado cuenta Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegro en la existencia Con solo de ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Aunque siento muy triste Ay, ay, ay Las quisiera detener De donde irán se irán de cada azar Y entre sus cosas lleva la vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y así iniciamos con el tradicional vals de esta noche Fuerte los aplausos Y para nuestra quinceañera Y para nuestra quinceañera Muchachos Y así han dado cuenta Y así han dado cuenta Que con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón De mi corazón se han vuelto dueñas De mi corazón se han vuelto dueñas